Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Hoy, primero de mayo, iniciamos nuestro programa enviando un fraternal saludo a todos los trabajadores del país. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En contra de la nefasta reforma tributaria, distintos sectores sociales en varias regiones del país participaron masivamente del paro nacional del 28 de abril. ¿Puede el sistema de salud colombiano empeorar? Organizaciones médicas y sindicales hablan del proyecto de ley 010 de 2020 y el trasfondo de esta iniciativa. Con masivas movilizaciones, plantones, mítines, actividades virtuales y caserolazos, miles de colombianos a lo largo y ancho del país alzaron su voz de protesta el pasado 28 de abril en rechazo a los atropellos del gobierno de Iván Duque. En cumplimiento a la convocatoria hecha hace más de un mes por el Comité Nacional de Paro y cansado de las políticas de Duque, miles de colombianos en más de 500 municipios del territorio nacional y en cerca de 50 ciudades del exterior salieron a las calles el pasado 28 de abril en una expresión ciudadana de autonomía, civilismo y democracia. La jornada, que inició desde tempranas horas de la mañana con encuentros virtuales, con ruedas de prensa, Facebook Live y Twitteratones, desarrollados por diferentes organizaciones sociales y sindicales, se caracterizó por las masivas movilizaciones que se llevaron a cabo durante el día por las principales vías de grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y regiones como Putumayo, Caquetá, Nariño, Puerto Boyacá y Amazonas, entre otras, finalizando con un gran caserolazo nacional que se sintió en todos los rincones del país. A nivel nacional tenemos unas peticiones, la ampliación de plantas personal, aquí en nuestro departamento tenemos la violación de los acuerdos, acuerdos de 2020 a 2020, queremos que los compañeros que son empleados de las instituciones educativas no tienen elementos de bioseguridad. Estoy hoy aquí marchando porque el hambre no tiene partido, el gobierno nos tiene en una desigualdad enorme. A nosotros nos están llevando a aguantar hambre con nuestras familias, nuestros hijos sin educación, nuestras familias sin techo. La reforma tributaria es hambre, es desempleo, es miseria, es no tener un presupuesto adecuado para el sistema general de participaciones para defender la educación pública. Nos encontramos todos los jóvenes luchando día a día contra un gobierno opresor, un gobierno dictador, cansados de que nos pisoteen, de que nos violen nuestros derechos, es un gobierno dictador. Sabemos que es una reforma en contra de todo el pueblo colombiano, en especial contra la clase media, la clase trabajadora y todo el resto de la población. Es de resaltar que esta jornada nacional que contó con la participación de profesionales de la salud, trabajadores informales, pensionados, docentes, estudiantes, campesinos, indígenas, comunidades afros y víctimas del conflicto armado, entre otros, se desarrolló de manera masiva, pacífica y con todas las medidas de bioseguridad en medio de cánticos, bailes, arengas y diversas expresiones culturales, por lo que el Comité Nacional de Paro extendió la jornada hasta el jueves 29 de abril y acordó la realización de un nuevo paro nacional para el próximo 19 de mayo. Y al igual que en todo el país, en Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores ADE se sumó a la jornada nacional del 28 de abril con un paro de 48 horas por la renta básica, la presencialidad con condiciones y en contra de la reforma tributaria. En el marco del paro nacional, programado para el 28 de abril, la Asociación Distrital de Educadores convocó a una jornada de 48 horas que inició el martes 27 con una concentración a las afueras de la Alcaldía de Bogotá en donde los docentes de la capital le hicieron un llamado a la alcaldesa Claudia López para que garantice la presencialidad con condiciones. Nosotros como docentes apoyamos a este sector, nosotros como docentes también exigimos unas condiciones dignas para volver a la escuela. Sabemos que hay colegios que todavía no tienen las condiciones para volver, entonces también exigimos que hayan unas condiciones verificables para poder volver a las aulas de clase, que nunca las hemos dejado, la escuela siempre ha estado abierta. Nosotros hemos dado nuestros recursos para que nuestros estudiantes tengan el acceso a la educación, pero ha sido cosa de los docentes, no ha sido del gobierno. 48 horas de paro, aparte para la exigencia del Magisterio por condiciones dignas para regresar a las escuelas, también estamos exigiendo una renta básica para el pueblo colombiano en un medio de una crisis que ha profundizado el dolor. El Magisterio colombiano está reclamando calidad en educación, cobertura, mejores servicios. Ahorita que estamos en pandemia, los niños están haciendo su trabajo solos, porque ellos mismos han tenido que conseguir los recursos para las clases virtuales. Esta jornada de protesta del Magisterio continuó el día miércoles con el paro nacional promovido por el Comité Nacional Unitario, quien se movilizó desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar, acompañado de miembros de la comunidad educativa, líderes políticos, asociaciones, sindicatos, movimientos de víctimas, comunidades indígenas, afro y LGBTI, ciudadanos y centrales obreras. Considero que este gobierno que tenemos nefasto sigue guardando los intereses de los grandes capitales, como Sarmiento Angulo, no se preocupa por la salud, su prioridad no es la salud de los niños que van a las aulas, su prioridad es salvaguardar los intereses de quienes los colocaron en el poder. Todas las medidas que el gobierno ha venido adoptando van en contra del pueblo colombiano, incrementan la pobreza de millones de colombianos y colombianas. La principal razón que ha movilizado al pueblo colombiano en general es el rechazo a la reforma tributaria. Al gobierno nacional le digo que lo de la reforma está muy mal hecho, porque nosotros como pobres no queremos que nos suban a los huevos, no queremos que nos suban a nada. Como víctimas del conflicto armado estamos muy descontentos por lo de la ley 1448 que no lo han cumplido. A esta gran movilización se sumaron otras marchas, mitines, plantones y concentraciones en distintos puntos de la capital, donde las principales calles y avenidas se transformaron en ríos de gente, quienes inconformes de las nefastas políticas del gobierno nacional, rechazaron la reforma tributaria, el asesinato de líderes sociales y las demoras en el plan de vacunación, al tiempo que clamaron por la democracia, la vida, la paz y una renta básica. Y el profesor Miguel Camacho Ramírez, secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativas de FECODE, A esta hora felicita a todos los sectores sociales del país por su participación masiva y contundente en el paro nacional del 28 de abril. Maternal y combativo saludo a todos los maestros y maestras que a esta hora sintonizan Encuentro. En primer lugar, felicitar a todos los trabajadores de este país, que hoy, primero de mayo, conmemoramos el Día de los Trabajadores y que lo celebramos en la movilización, en la lucha, como se tiene programada para el día de hoy también. Felicitar al Magisterio también, felicitar a las comunidades, a los campesinos, a los estudiantes, que a pesar de la lluvia, que a pesar de los atropellos y la violencia de la fuerza pública, que a pesar de los fallos sesgados de la justicia, salieron a las calles y así manifestaron esa inconformidad por esta nefasta reforma tributaria que atenta contra las clases medias, las clases bajas de nuestro país y que pretende tapar ese hueco fiscal que el mismo gobierno nacional, a través de la reforma del 2019, creó y que rebaja los impuestos a los más pudientes, a los más ricos de este país y en contra de eso ponen a tributar a más colombianos de bajos recursos el IVA para todos los productos de la canasta familiar y todas las consecuencias, el tema de la gasolina y todas las situaciones que ustedes han visto planteadas en esta nefasta reforma tributaria. También exigimos al Ministerio de Educación y al Ministerio del Trabajo que inicie ya de una vez por todas esa negociación del pliego de peticiones. Van ocho intentos y el saboteo por parte del Ministerio del Trabajo para iniciar ha sido la constante, entonces esperamos que se den estas negociaciones para que a través del pliego de peticiones los trabajadores podamos recuperar todas las situaciones laborales que hoy tenemos. Así que seguimos con todos en pie de lucha, entonces la invitación es a continuar esta movilización que el día hoy, primero de mayo, continuamos y que seguramente debemos estar en estado de alerta. Muchísimas gracias. Conscientes de los problemas que en materia de servicios públicos, saneamiento básico e infraestructura que tienen las instituciones educativas del país, médicos argumentan por qué no es viable la implementación de la alternancia en medio de la actual alerta hospitalaria. El tercer pico de la pandemia del país se ha caracterizado por ser más letal, porque a pesar de que ha reportado menos contagios que en picos anteriores, la cifra de muertos ha sido mayor, llegando a tener un consecutivo en las últimas dos semanas de más de 400 diarios. Situación que tienen alerta roja hospitalaria a Bogotá, Antioquia, Cali, Meta, Santander y Valladupar, entre otras regiones del país, contexto al que se suma la falta de oxígeno y medicamentos para atender a los enfermos. Y definitivamente, pues en la medida en que no existan unas condiciones de bioseguridad adecuadas para que los niños regresen a clase y de manera presencial, pues entonces nosotros vamos a estar en contra de la presencialidad. Frente a este grave panorama, profesionales y expertos de la salud no ven viable la alternancia educativa y consideran un acto de irresponsabilidad del gobierno y la ministra de Educación implementarla cuando no existen garantías ni dentro ni fuera de los colegios, más aún teniendo en cuenta las precariedades de las instituciones educativas en materia de infraestructura, servicios públicos, conectividad y ahora el suministro de todos los elementos de bioseguridad. Los elementos de bioseguridad no se hacen en un papel, vuelve el asunto de los papers y los discursos académicos. Entonces no me digan la necesidad del agua potable, es muéstrenme cuántos colegios públicos de Bogotá tienen un suministro adecuado de agua potable y una batería de baños adecuada para responder por esas necesidades de bioseguridad. Si no hay agua potable, si no hay gel, si no hay distanciamiento, ¿cómo resolvemos eso? Pues los colegios privados han podido hacerlo porque tienen un dinero, invierten y ganan unas garantías. Pues claro, no es que los colegios públicos no quieran, es que no pueden. De otra parte, manifiestan que la principal consecuencia de la actual crisis hospitalaria se ve a que el Estado no ha tomado medidas efectivas para enfrentar la pandemia porque no ha realizado planes de prevención ni cercos epidemiológicos efectivos y tampoco ha avanzado en el plan de vacunación nacional, situación que no solo aleja al país de una total reactivación económica, sino de la implementación de la alternancia educativa mientras no existan condiciones. Los casos de contagio por COVID-19 en algunas instituciones educativas corroboran la ausencia de verdaderas garantías para la alternancia, razón por la cual padres de familia hacen un llamado a la ministra de Educación para que se tengan en cuenta en las decisiones para la implementación de este modelo. Desde hace más de un año, cuando inició la pandemia en el país, los padres de familia en reiteradas ocasiones le han hecho un llamado a la ministra de Educación Nacional para que sean tenidos en cuenta en la construcción de propuestas y decisiones frente a la alternancia educativa, pero el gobierno aún no les ha abierto esta posibilidad, situación que les preocupa, ya que hoy son testigos de que la implementación de este modelo en los colegios primero no tiene garantías y segundo está poniendo en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad educativa y su núcleo familiar. Un gobierno que es sordo, ciego y mudo, un gobierno que se ha abstraído a negociar, a concertar, a dialogar con los diferentes estamentos de la comunidad educativa. En este sentido, los padres de familia le enfatizan al Estado que ellos también son un eslabón muy importante en esta toma de decisiones, ya que son los cuidadores y tutores de los menores. Por eso reiteran su inconformidad frente al retorno a las aulas porque las condiciones no están acordes a las realidades de las instituciones educativas. En Bogotá tenemos 23 colegios grabados que están en condiciones paupérrimas, que están todavía en construcción, que no tienen las condiciones de bioseguridad para el retorno. Y desde Chocó, desde Nariño, desde Los Santanderes, desde la Costa Atlántica, desde Cundinamarca, desde Caldas, nos han enviado permanentemente videos y fotografías demostrándonos de que no están dadas las condiciones de bioseguridad. Y hemos hablado con rectores de colegios oficiales y nos dicen a nosotros no nos han llegado los recursos necesarios para poder implementar las condiciones de bioseguridad. Entonces, no vamos a aceptar ni retorno presencial y muchísimo menos alternancia educativa. Finalmente, los padres le exigen al Ministerio de Educación que cese la presión que vienen ejerciendo sobre los mandatarios locales, los directivos docentes y ellos mismos para la implementación de la alternancia educativa porque esta es una decisión que debe ser tomada en consenso en los consejos directivos de los colegios de acuerdo a las condiciones y circunstancias particulares de cada institución. Es el momento para que el Secretario de Cultura, Recreación y Deportes de la Federación, el profesor Edgar Romero Macías, se dirija a los docentes del territorio nacional. En tiempos difíciles y escenarios complejos vamos unidos con FECOE. El pasado 28 de abril el pueblo fue superior a sus gobernantes. El pueblo fue superior a las políticas de dominación de tantas décadas. El pueblo empieza a rebelarse y a pedir dignidad, a pedir la materialización de los derechos y una sociedad más justa y equitativa. Y ahí estuvo la clase trabajadora. Ahí estamos los maestros de Colombia con nuestro saber, con nuestro conocimiento, con la intelectualidad, con la academia, defendiendo los derechos en la praxis. Continuaremos en ese propósito porque somos pueblo y somos clase obrera. Y por esa razón la Federación Colombiana de Educadores conmemora este primero de mayo combativo, este primero de mayo contundente en la efervescencia que se vive, en la esperanza que tenemos por transformar este país. Al lado del Comando Nacional de Paro, de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Junta Nacional, tomaremos las mismas decisiones para hacer de este momento histórico estar a la altura y tener la firmeza y la grandeza que se requiere. Necesitamos unidad de acción en la calle, necesitamos unidad de acción en las mesas de negociación colectiva para exigirle al Gobierno Nacional nuestros derechos. Cuenten con eso. La Federación Colombiana responde a esos retos históricos de defender nuestros derechos y reivindicar nuevas conquistas. La financiación de la educación pública está al orden del día, defender la vida de la escuela biosegura, pero también necesitamos en este 2022 la unidad de la acción política, la unidad que transforme este país y tenemos hombres y mujeres que son capaces de hacerlo para complementarlos con la lucha social. Grabar las pensiones y congelar salarios del sector público son algunos de los puntos implícitos dentro de la reforma tributaria presentada ante el Congreso de la República. Para expertos, estas medidas no solamente violan el principio de derecho tributario, sino que además reafirman las intenciones del gobierno de continuar perjudicando a los más vulnerables. De acuerdo con la reforma tributaria, el gobierno afectaría a pensionados con mesadas superiores a los 58 millones 2.092.800 anuales, es decir, 4.841.066 pesos al mes, quienes empezarían a pagar renta a partir del año 2022. Esta medida cobija todo tipo de pensiones como jubilación, invalidez, vejez de sobreviviente y riesgos profesionales. Sin embargo, aunque el proyecto aún no especifica el monto de ese impuesto, lo que sí es claro de acuerdo con cifras de colpensiones, es que serían aproximadamente 63.174 colombianos pensionados los que estarían en este rango y tendrían que empezar a tributar, lo que traerá serias implicaciones para este sector, pues se sumarían a otros pagos que tienen estas personas como los aportes a la salud. A los pensionados los afecta de varias formas. Primero, al aplicar una retención sobre sus recursos pues va a generarle menores ingresos porque uno si le quitan en impuestos pues los ingresos se le disminuyen, es primera cosa. Segundo, el pensionado tiene un aumento anual equivalente al índice de precios al consumidor que es un aumento irrisorio, pero si a ese a ese pensionado le van a afectar con impuestos como los que acabo de mencionar, pues la capacidad de compra del pensionado va a disminuir aún más. Por otra parte, dentro de la reforma tributaria en el título 3, medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, artículo 33, se contempla la congelación de salarios en el sector público hasta el año 2026, haciendo referencia a que durante los próximos 5 años el crecimiento anual de los gastos de este personal no podrá superar en ninguno de los casos la media de inflación esperada para cada año en el marco fiscal de mediano plazo, lo que sin duda alguna también será un duro golpe para la economía nacional y los asalariados. La jurisprudencia constante y convergente de la Corte Constitucional ha advertido que la movilidad de la remuneración supone la actualización en economías inflacionarias como la nuestra, de manera que congelar el salario la implicación que tiene, que es una pregunta muy inteligente y además muy bien formulada, es reducir el salario porque en la medida en que la economía inflacionaria va teniendo efectos de pérdida del poder adquisitivo del dinero y se mantiene congelada la remuneración pues está disminuyendo y se está pagando menos por lo mismo configurando entre otras un enriquecimiento sin causa para el empleador porque está recibiendo el mismo trabajo pagando un menor valor real de las actividades personales que está recibiendo aunque nominalmente sea el mismo. Para los expertos la intención del Ejecutivo de grabar las pensiones podría tumbarse debido a que esta medida violenta el artículo 363 de la Constitución pues rompe el equilibrio de los principios de equidad eficiencia y progresividad al transgredir la prohibición de doble tributación mientras que la propuesta de congelar los salarios de los servidores públicos a partir de 2022 significará que los trabajadores pierdan poder adquisitivo afectando con ello la economía nacional por tal razón FECODE las centrales obreras y los colombianos continuarán luchando para que este proyecto de ley sea retirado. A las agencias multinacionales se les ha permitido ingresar silenciosamente al sistema de salud colombiano a través de la compra de las EPS clínicas y hospitales ahora con el proyecto 010 que cursa trámite en el Congreso de la República se abre la puerta principal para que continúen privatizando este derecho fundamental En el Congreso de la República cursa trámite el proyecto de ley 010 de 2020 presentado por la bancada del gobierno a través de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical mediante el cual se busca reformar el actual sistema de atención en salud que rige en el país sin embargo la intención de esta iniciativa es debilitar la red pública hospitalaria y aumentar el poder de las aseguradoras y del modelo de intermediación financiera que nació con la ley 100 recordando que con esta normativa el sistema se rige por las ganancias que obtienen las EPS lo que ha ocasionado que este derecho se haya convertido en un negocio El proyecto de ley 010 lo que pretende es incluso ir más allá de la ley 100 porque todavía mercantiliza más los servicios de salud Las EPS que venían siguen solo que ahora se llaman aseguradoras en salud Estas aseguradoras en salud son las mismas EPS que se liquidan y peor aún dan seis meses para que se liquidan pero por ninguna parte del proyecto dice que estas EPS tienen que pagar las carteras que tienen en los hospitales de nosotros Entonces la pregunta es simplemente me liquido paso a ser aseguradora común y corriente sin que nadie garantice que yo pago lo que debo y entonces volveríamos a otra salud o a otro café salud que nos dejaron con deudas gigantescas en nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud Aunque dentro de las causas para reformar a la salud se encuentra la carga burocrática del sistema que se traslada al paciente el cual se ve sometido a un sinnúmero de trámites demoras en la solicitud de citas o procedimientos sin negación de servicios lo cierto es que el proyecto vulnera el derecho fundamental a la salud y a la vida de todos los colombianos porque no contiene cambios sustantivos que mejoren las condiciones de los trabajadores del sector no mejora el acceso a los servicios ni la condición financiera de clínicas y hospitales Es un proyecto que nosotros como trabajadores lo llamamos un proyecto leisivo para el pueblo colombiano porque es peor que la ley 100 o sea es tratar de hacer lo que la ley 100 no ha podido privatizar totalmente la red pública privatizar que todo tenga que ver con el talento humano o sea no garantiza la estabilidad moral y con salarios dignos no se compromete a pagar deudas que le están en este momento debiendo a muchos trabajadores en las regiones y lo más preocupante es que este proyecto lo dice que está condicionado a la situación fiscal del estado Este proyecto de ley que ha tenido un trámite tortuoso varias ponencias radicadas y un sinnúmero de variaciones desde su radicación ha sido rechazado por organizaciones médicas gremiales sociales sindicales y académicas del país quienes lo consideran inconveniente por eso hacen un llamado de urgencia para detener y archivar su trámite en las comisiones séptimas de senado y cámara y no podemos finalizar nuestro encuentro de hoy sin el editorial del presidente de la federación colombiana de trabajadores de la educación el profesor william henry pelandia puerto un saludo a los maestros y maestras de colombia a todas nuestras comunidades educativas destacamos y felicitamos al magisterio colombiano a nuestras comunidades por su disciplina su organización el tener en cuenta los protocolos de bioseguridad para esa gran marcha pacífica el día 28 de abril en ese rechazo a proyectos tan nefastos como la reforma tributaria que hoy cursa en el congreso de la república por parte del gobierno nacional destacamos la contundencia pero por sobre todo la organización y el carácter pacífico de nuestra gran movilización porque siempre hemos destacado los trabajadores y trabajadoras los maestros y maestras de colombia hemos garantizado las marchas pacíficas de ahí el rechazo a todos actos de violencia nosotros siempre hemos rechazado toda forma de violencia venga de donde venga el rechazo a esos actos vandálicos y que se investigue porque si miran el histórico de la movilización del magisterio colombiano jamás hemos permitido actos de vandalismo jamás hemos permitido la agresión y en consecuencia siempre hemos destacado la organización para esas marchas pacíficas civilistas en la garantía al respeto a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas y desde ya estamos invitando a conmemorar con toda la grandeza este primero de mayo en medio de las actividades que se puedan realizar por el momento que vivimos pero es necesario caracterizar el momento porque hay que seguir en esta exigencia el gobierno para que se atienda lo que desde las distintas organizaciones se está planteando para que proyectos como el 010 que reforma la salud el proyecto de ley que reforma y propone una nefasta reforma tributaria se retiren se hundan vamos a hacerle seguimiento al congreso de la república y por supuesto demandamos hoy cese esa estigmatización y se aprovecha en momentos tan difíciles para seguir atacando al magisterio a la federación nosotros seguimos con nuestro compromiso de la salvaguarda de la vida la salvaguarda de la salud la garantía plena del derecho a la educación y la exigencia de la escuela de la presencialidad con elementos con protocolos de bioseguridad la vacuna para el magisterio y para todos los sectores que hacen parte de la comunidad educativa y por supuesto acompañar y estar alerta compañeros para que este gobierno este congreso atienda lo que en las calles está exigiendo el pueblo colombiano hundimiento de proyectos tan nefastos la reapertura del diálogo social la atención a los pliegos como el pliego de emergencia que se ha presentado y la negociación colectiva en el marco del derecho constitucional que nos asiste a todos los trabajadores y trabajadoras del país a todos los maestros y maestras de Colombia hasta aquí nuestro encuentro de hoy recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales y de nuestra página web www.fecode.edu.co no olviden visitar nuestro canal en youtube compartir y darle un like la invitación como siempre para estas semanas a que continúen con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus gracias por su sintonía nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por teleantioquia feliz día y feliz semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!